Un momento en el cual el gobierno está festejando, ¿no? La baja de la inflación, dicen, ¿no? Y, o sea, son dos o tres puntos que me parece que es importante profundizar en este momento. Por un lado, están festejando la baja de la inflación como si fuera un logro, ¿no? Bueno, primero recordemos que este mismo gobierno fue el que había generado una inflación del 25,5% mensual, ¿no? Y ahora festejan el 4%. Ahora, esta desaceleración, nosotros obviamente la venimos advirtiendo, ¿no? Muchas veces nosotros hemos conversado los domingos a la mañana, che, mira, puede ser que logren desacelerar la inflación. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Qué es lo que están haciendo? Bueno, por un lado, están dejando por ahora, por ahora y solo por ahora, el precio del dólar quieto, que es la principal causa de saltos inflacionarios en la historia reciente de nuestro país. Y por otro lado, están deteriorando de manera violenta, violenta, dije, ¿no? Violenta el poder adquisitivo de los ingresos populares, ¿no? Erosionando el salario y las jubilaciones, medidas en términos reales, es decir, en términos de bienes, a un nivel que, digo violento porque es a una velocidad que no tiene precedentes, ¿no? Pero lo mismo ocurre con el consumo. Han bajado el 30%, más o menos, depende de los rubros, ¿no? Pero cerca del 30% del consumo en tan solo medio año. 30% han bajado el consumo y, por lo tanto, la producción, y por lo tanto, la previsión de la inversión, o sea, la generación de empleo, por lo tanto, también han aumentado el desempleo de una manera veloz. Bueno, entonces, ¿cómo se puede festejar, pregunta, cómo se puede festejar la desaceleración de la inflación en simultáneo con haber generado un incremento de pobreza, de desempleo y de contracción de actividad inédita, casi que inusitada, casi que jamás hecha a tan rápida velocidad? Pero, además, está sostenida lo que nosotros venimos diciendo. Están teniendo el dólar quietito y están generando una contracción salvaje en el consumo. Obviamente, la inflación de demanda, como se le llama, es una de las principales causas inflacionarias. Y, obviamente, al bajar la demanda, al encontrarse la demanda, por erosionarse salvajemente el poder adquisitivo de los ingresos, eso se traduce, naturalmente, en una desaceleración inflacionaria. Así que, bueno, ese es un primer punto que me parece importante destacar, porque hay mucha gente que por ahí monta su esperanza en la mejora del futuro y toda la creencia en esa mentira, no en ese engaño, pero la monta en que, ay, bueno, mirá, ya están teniendo éxito. No, no están teniendo éxito. Y lo decimos nosotros, acá, en este espacio, que lo venimos anticipando. Va a ocurrir de esta forma, y está ocurriendo. Y lo que está ocurriendo es que se aceleró la inflación, pero están aumentando la pobreza, el desempleo, la contracción económica. Y ahora vamos a avanzar sobre el otro punto que, tal vez, es el que más me preocupa, honestamente, a mí, que tiene que ver con el futuro del país. Porque esto, nosotros ya hemos tenido contracciones de actividad y nos hemos recuperado. Ahora, del tema de perder patrimonio nacional, del tema de desarmar y desorganizar absolutamente todo lo que tenemos construido en tantas y tantas y tantas décadas, eso me da una suerte o, en realidad, infortunia, o infortuniamente, miedo. Bueno, por un lado estaba el tema de la inflación, y también, por otro lado, está el tema este de la seguridad jurídica, que dice que quieren armar una seguridad jurídica para que aumenten las inversiones. Hay un término que utilizó Macri, que se llamó, ahora van a venir la lluvia de inversiones, ¿no? Y, claro, yo distinguí siempre, esto es algo personal mío, que es un medio como una obsesión, de mi parte, de distinguir terminológicamente inversión de colocación, ¿no? Porque inversión queda asociada, ese término queda asociado a inversión con producción, ¿no? Entonces, aumento de producción, aumento de empleo. Y, sin embargo, lo que ocurrió con Macri fue que no vinieron inversiones, vinieron colocaciones. Colocaciones son colocaciones financieras, colocaciones financieras de corto plazo, que fue lo que nosotros siempre definimos como la bicicleta financiera, entrada de capitales financieros, puestos en operaciones a plazo, para el enriquecimiento financiero solamente de esos capitales. O sea, que no genera ni actividad, ni empleo, ni mejora para el país, solo genera enriquecimiento para esos capitales. Bueno, esto, esto de ahora, que incluso va de la mano con el RIGI, el régimen de incentivo a las grandes inversiones del exterior, tiene una especie de híbrido terminológico, por decirlo de algún modo, ¿no? Porque sí, son inversiones, pero inversiones de las peores, como las que hubo con Menem. ¿Se acuerdan lo que pasó con Menem? Presidente elogiado por Milley, y que según Milley fue el mejor presidente de la historia argentina. Incluso le inauguró un busto a Menem en el lugar en el que había un busto de Vita, ¿no? Bueno, ¿qué pasó con Menem? Vinieron las inversiones, las privatizaciones fueron. La entrega del patrimonio nacional a capitales extranjeros a precio vil, que las regalamos las empresas, y a partir de ahí, nos fugaron sistemáticamente, divisas en términos de remesas, en términos de retiro de ganancias de empresas extranjeras operando en el país, ¿no? Telefónicas. En el caso de Entel, por ejemplo, hubo una cosa curiosa, que el dinero que pagaron fue lo que recaudaba Entel por el Megatel, o sea que ni siquiera pusieron el anticipo, usaron el dinero del Megatel, que era del Estado, para pagar el anticipo para quedarse con la telefónica. Y después una cosa curiosa, la gente agradeció el buen servicio porque trajeron todos los equipos nuevos, pero ¿qué pasa? Multiplicaron por siete la tarifa, es decir, si el Estado hubiera multiplicado por siete la tarifa, también hubiera traído el valet de Moscú. Y además, otra cosa, como la gente que empezaba a tener tarjeta de control o tarjeta para poder hablar, que era lo único que podían controlar, porque nadie podía controlar qué le cobraban por tarifa al mes, aumentaron por siete a su vez la tarifa de la tarjeta. Es decir, que la gente que tenía el teléfono prepago, además de tener que reconocer que ya había multiplicado por siete la tarifa normal, el que tenía tarjeta de pago, que compraba en los kioscos, no sé qué, a su vez tenía siete veces más el precio. Es decir, que lo controlaba, pero le costaba siete veces más. Sí, bueno, y esto además estaba asociado al decreto ley de Menem de 1989 que decía el Estado facilitará, el Estado dictará las normas que fueran necesarias para facilitar la remisión de utilidades al exterior. Es decir, fúgensela libremente en total libertad y cantando viva la libertad, que nosotros les vamos a facilitar eso. Bueno, el RIGI, el RIGI, tiene que ver con esa línea de inversiones, es decir, la entrega del patrimonio nacional y como dice Martín, es decir, entregar además lo que funciona o lo que puede funcionar mejor, ¿no es cierto? Entregar nuestros recursos naturales y acá tenemos, entiendo yo, los dos modelos de país, ¿no? Un modelo extractivista que es el que nos pone, los que nos proponen las corporaciones a través del gobierno de Milley, ¿no? Porque si no, le damos entidad a Milley, la verdad que Milley no existe, Milley, la verdad que es solo un empleado de ellos. Entonces, el modelo extractivista que es el modelo de las corporaciones a través del gobierno de Milley que vienen a saquearnos todos los recursos y fugar libremente, ¿no? Y fugar los recursos y el dinero libremente y el otro que es el que tiene que ver con nuestro proyecto de Argentina es el de industrializar y generar industria ligada a cada extracción de recursos. ¿Para qué? Para exportar productos con valor agregado, no exportar el litio. A modo de ejemplo, no exportar el litio, o sea, que lo saquen las empresas transnacionales, se lleven el litio y se lleven encima la plata, sino nosotros utilizar el litio para nosotros fabricar las baterías y exportar las baterías. Vale decir, exportar con valor agregado. Por eso, muchas veces utilizamos el ejemplo del modelo que tenía Inglaterra con Argentina a partir del Tratado de Libre Comercio y Eterna Amistad de 1825 que decía que ¿qué constituía? Que venían, nos sacaban las vacas, nos sacaban el cuero, fabricaban los zapatos y nosotros le comprábamos los zapatos con el cuero hecho con las vacas argentinas. Bueno, esto creo que pone de manifiesto los dos modelos de país. Y el otro punto que quería destacar, uno es el tema de la inflación, fíjense, el engaño a través de los medios que se intenta hacer como que fue un logro, no, la verdad que todo lo contrario. El segundo, el tema este de los dos modelos de país ligado a la extracción de recursos, uno es el modelo extractivista que nos deja vacíos y sin nada y el otro es un modelo productivo industrial y el otro es brevemente que ese enunciado que dice estamos fuera del mundo, estamos fuera del mundo, estamos fuera del mundo, lo que teníamos es la inclusión al BRICS más, Brasil, Rusia, Indochina y Sudáfrica más, Emiratos Árabes, Arabia Saudita, Egipto, Etiopía, Irán y que iba a ser Argentina desde el 1 de enero del 2024 y que Milley dijo que no y eso era incluirnos en un bloque de cooperación comercial, económica, geopolítica y financiera que hubiese sido de inmensa importancia constituido por la mitad de la población del mundo y el 40% del producto global. A eso le dijo Milley que no, además de haberse peleado con Brasil, con Colombia, con España y no me acuerdo con cuántos más. Entonces, bueno, fíjense un poco todos los temas que se pueden ir conversando en la mesa de los argentinos, hay que hablar, siempre hay que hablar, siempre hay que convocar a la reflexión y construir cultura. Un lujo como siempre, Julián, muchísimas gracias. Julián Denaro en la mañana de Juan Domingo. Beso enorme para todos.